Primer día de colegio Las vacaciones de verano están llegando a su fin Y tanto los profesores como los padres y sus hijos Ya no tienen todo preparado para la vuelta al cole Una escuela innovadora abrirá sus puertas mañana en nuestra ciudad Con paredes llenas de colegios Somos un año más mayores Somos un año más mayores Somos un año más mayores Todo el mundo está muy emocionado por el comienzo del curso Los estudiantes que continuarán... Yo quiero ir al cole como todo el mundo Pero sobre todo aquellos que comienzan una nueva etapa Llena de maravillosos descubrimientos Construye un colegio ¡Yuchú! ¡El cole empieza mañana! No olvides hacer un escritorio ¡Feliz primer día! ¡Feliz primer día de colegio! ¡Copo Ojalá! ¡Wow! A ver, ¿qué hay? Muy bien, ya estoy lista para estudiar ¿Vale? Así, una línea más de esas, ¿vale? Muy bien Una más Línea, 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 círculo, punto, 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 punto ¡Recreo, recreo, recreo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Creo tú! Son cuatro. ¿Qué? ¿Me he confundido? ¡Tres! ¿No está bien? ¡Dos! ¡Recreo, recreo, 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 recreo! ¡Recreo! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Sí! 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 M-A-S-H-A-MASHA E-S-B-U-N-A ¡Es buena! ¡Masha es buena! Masha tiene a Oso y Oso tiene a Masha Oso come avena Oso es amigo de Masha Oso enseña a Masha Oso y Masha para siempre ¡Para siempre! Taller de madera ¡De madera! ¡Oh, sí! ¿Te gusta lo que he hecho con la madera? ¡Vamos a ver! ¿Dónde se habrán metido todos los dibujos? Tenemos que abrir una investigación ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos a buscar ahora, lo veréis Le doy al micro con amor ¡Masha y el Oso, por favor! Aquí es fácil encontrar los dibujos Y ahora, ¡tú, pruébalo! ¡Gracias! ¡Gracias!